Buenas people, mientras no para de llover acá en Night City vamos con un nuevo videito Bueno, vamos a empezar acá en el punto de Rancho Coronado Este Esta es una de las quests, curros o misiones secundarias que se encuentra más escondida en el juego Ya que no nos la muestra en ninguna parte, ¿no? Vamos a tomar este camino todo derecho subiendo por esta especie de colina Cuando veamos este patrullero vamos a tomar hacia la izquierda Vamos a ver una especie de garage Vamos a acercarnos hacia la puerta y la vamos a abrir Después de que nos acerquemos a la moto e interactuamos con ella Vamos a tener una pequeña charlita con nuestro amigo Johnny Silverhand Y nos va a contar un par de cositas interesantes sobre su vida amorosa Después de la charlita con nuestro amigo Johnny vamos a mirar la computadora Y acá va a empezar la misión Lo que tenemos que hacer es encontrar a Josie La única pista que tenemos es esta foto Ni bien salimos de este garage Vamos a tomar a la izquierda y vamos a poder encontrar un punto de viaje rápido Acá les voy a mostrar en el mapa donde se encuentra aproximadamente la ubicación Esta es la zona donde se encuentra la banda de los calles 6 Así que calculo que algunos ya la habrán pasado por ahí Ahora directamente en Japantown Oeste Ahí les muestro dónde se ubica Vamos a ir más o menos a esta ubicación Lo que vamos a hacer es seguir todo derecho por aquí Es bastante directo, no tiene pierde Cuando veamos ese letrero de 24-7 vamos a encontrar a este sujeto en la silla Vamos a interactuar con él Le vamos a mostrar la foto que encontramos en el taller Y va a empezar una especie de interrogatorio de parte nuestra Para poder dar con el paradero de Josie Después de la charla con este personaje sabemos que se llama James Y obtuvimos algunas pistas para poder encontrar el paradero de Josie Estamos en este punto Fíjense, 24-7 Ahí la tenemos la ubicación donde se encuentra esta persona Ahora nos vamos a dirigir al punto más cercano Es aquí en Congress y Madison Voy a tomar mi fabulosa nave Y voy a ir hasta ese punto Cuando llegamos aquí Si utilizamos nuestra vista aviónica Vamos a empezar a ver rastros de sangre Si los vamos siguiendo Vamos a llegar a la ubicación donde se encuentra Josie Vamos a ir todo por acá Fíjense, los rastros de sangre nos van guiando Vamos a entrar a esta especie de callejón Y detrás de este contenedor de basura Encontramos el cuerpo de Josie Tomamos el pincho Johnny nos tira una de sus frasecitas Vamos a ingresar al menú y vamos a leer ese pincho Justamente es este Malas noticias Y ya leyendo el mismo Nos damos cuenta de que esa persona Con la que nos encontramos anteriormente James Fue parte fundamental para que Josie se muera Que esté ahí tirada en un charco de sangre Así que lo que vamos a hacer es Dirigirnos a donde se encontraba él Y confrontarlo Ahí está, lo vamos a increpar Bueno, acá tenemos dos opciones Si elegimos la segunda Es la opción violenta Y una vez que terminemos Con esta charlita Calculo que ya la mayoría sabe Hacia donde va, ¿no? Si elegimos la opción violenta Es terminarlo de la mejor manera O de la peor Según como lo quieran ver Y bueno Acá nos encargamos de matarlo Como quedó medio vivo Porque tengo equipado Que mi arma sea no letal Le voy a dar el tiro de gracia, ¿no? Ahí va Esta sería la opción Vamos a decir Mala Y si no tiene La primera opción Que en este caso Sería la opción Pasífica, ¿no? Donde Seríamos todo lo contrario A lo que nos obliga Night City Una vez terminemos De hablar con James En ambos casos Tanto si elegimos La opción violenta Como la pacifista Vamos a llegar A la parte final De esta misión secundaria Después de decirle Todas las verdades Lo vamos a ver abatido Así que seguimos con la misión Prestenle atención Al graffiti Que está en este banco A los números del mismo 0214 Que dice J y J Que sería Josie y Jamie Ahora nos vamos a dirigir Al punto de viaje rápido De la planta De Golfoots Que fue donde Nos encontramos Con los Maelstrom En el acto 1 Donde Eliminábamos A Royce O sea Donde obteníamos Esa especie De robot Para ingresar Al Compecky De frente Al punto de viaje rápido Vamos a ver Una especie De graffiti De caballo La puerta De un garage Otro graffiti Y aquí Vamos a ingresar El código 0214 Y pumas Se abre la puerta Y ahí tenemos La moto Que sería La recompensa De esta misión Ya pasa a ser Parte de nuestra Colección De vehículos Así que bueno People Espero que esta Mini guía Con esta misión Secundaria Sumamente oculta Le sea útil Si es así Les voy a agradecer Me dejen un buen like Que se suscriban No se olviden De darle a la campanita Y nos estamos viendo En futuros videos Chau chau